bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del submarino lo estás notando verdad son 15 minutos de nada en lo que nos acompañas en ese momento en el que lo coges te lo pones en la boca lo prendes oyes ese sonido si en pleno 2023 soy esa persona que todavía usa cerillas o que aroma qué maravilla un día menos de vida no por lo consumido sino por lo vivido bienvenidas y bienvenidos esto es el submarino qué tal submarines bienvenidos y bienvenidas a este programa esta nueva entrega de nuestro podcast de fumeteo hoy tenemos un invitado que es ya ilustre de la escena y de los vídeos virales pero muy muy poco asociado y muy poco relacionado con el mundo del fumeteo vamos a ver si hoy al no le convencemos pero al menos le aplacamos no necesita mucha presentación el gran daniel fed un placer tenerte aquí hola buenas qué tal oye me encanta mucho tu voz y tu entonación en la presentación podría escuchar un podcast tuyo entero simplemente diciéndome relájate descansa el asmr del fumete daniel tío bienvenido daniel dani bueno dani ya no puedes llamar danio como tienes pero ya está la gente ya tío eres eres un poco miembro de la familia de mucha gente tío eso es bonito sí 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 colarse en el móvil en la tablet del ordenador de la gente y decir mira ahí le tengo día a día con su libretilla sacando lo mejor y lo peor de este mundo de internet sí y y metiendo alguna polémica bueno sí todo yo ya estoy tocando todos los palos ya pues eso es precioso porque estás en la dinámica si no no estarías haciéndolo bien ya lo sabes sin polémica esto no funciona ya así que muy contento tío bueno ya sabes que tú y yo nos conocimos este verano sí tío para mí fue un honor cuando te estabas sí bueno lo mismo te digo porque yo te había visto un poquito por encima tío pero lo que me gustó mucho es que el día que yo te conocí tú te subías a un escenario por creo segunda vez bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del submarino lo estás notando verdad son 15 minutos de nada en lo que nos acompañas en ese momento en el que lo coges te lo pones en la boca lo prendes oyes ese sonido sí en pleno 2023 soy esa persona que todavía usa cedillas escucha mira 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 oh oh qué aroma qué maravilla un día menos de vida no por lo consumido sino por lo vivido bienvenidas y bienvenidos esto es el submarino qué tal submariners bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa esta nueva entrega de nuestro podcast de fumeteo hoy tenemos un invitado que es ya ilustre de de la escena y de los vídeos virales pero muy muy poco asociado y muy poco relacionado con el mundo del fumeteo vamos a ver si hoy al no le convencemos pero al menos le aplacamos no necesita mucha presentación el gran daniel fed un placer tenerte aquí hoy hola buenas qué tal oye me encanta mucho tu voz y tu entonación en la presentación tío podría escuchar un podcast tuyo entero simplemente diciéndome relájate el asmr daniel tío bienvenido daniel dani bueno dani ya no tú me puedes llamar dani o como quieras pero ya está la gente ya tío eres eres un poco miembro de la familia de mucha gente tío eso es bonito sí 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 colarse en el móvil en la tablet en el ordenador de la gente y decir mira ahí le tengo día a día con su libretilla sacando lo mejor y lo de este mundo de internet sí y y metiéndome alguna polémica bueno sí todo yo ya estoy tocando todos los palos ya pues eso es precioso porque estás en la dinámica si no no estarías haciéndolo bien ya lo sabes sin polémica esto no funciona ya así que muy contento tío bueno ya sabes que tú y yo nos conocimos este verano sí tío para mí fue un honor cuando te estabas sí bueno lo mismo te digo porque yo te había visto un poquito por encima tío pero lo que me gustó mucho es que el día que yo te conocí tú te subías a un escenario por creo segunda vez verdad sí y tío estuviste muy bien con un texto hecho tres días antes casi sin aprender pero tío aunque la gente se acercara a verte a este sonorama es verdad que tenías que darles algo es decir porque la gente vale ya te ha comprado no ya vale ya te ha visto pero luego cuando en directo se rompe esa barrera de repente tienes al público real delante y hay que ofrecer otra cosa sí 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 ahí es todo de repente ahí tú solo con todo pero este lo hiciste muy bien porque una cosa que yo admiro mucho de la gente que empieza a subirse un escenario es que tenga la templanza de aguantar como mínimo muchas gracias y la tuviste y eso me haya hecho más gracia o menos o haya le haya ido mejor o peor el aguantar estoicamente es que ese es el punto número uno de un artista de escenario y esto hay mucha gente que no lo tiene de gente que se pone nerviosa antes de actuar te estás poniendo nervioso últimamente de actuar o no 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 yo soy de esa gente rara que es que darle para adelante y para adelante o sea lo único que tengo es un cierto miedo a hacerlo bien y que la gente diga oye pues se paga hoy y mereció la pena pero no me pongo nervioso en plan de huevo me voy a olvidar tal no sé qué de hecho hay ya van dos veces que salgo al escenario y justo se me va al escenario digo hostia qué era lo que tenía que decir ahora al principio me quedo en blanco bueno eso 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 son los cajes del novatismo que se te quitan en dos días porque eso esas lagunas son lo más normal claro tú ten en cuenta que en el mundo del escenario no se está tan acostumbrado siempre a empezar por el tejado claro de decir hostia tengo el trabajo en el que ya la gente me conoce y me compra ahora soy yo el que tiene que darles ese directo dio entonces claro yo no lo he vivido así nunca entonces claro qué tal que se siente pues es como estar en un bicho de estos de parapente que te dice no te preocupes que hay cuerda pero tú saltas porque claro en los vídeos yo lo controlo todo yo si pronuncio mal o me sale mal borro vuelvo a grabar y ya está en un directo es venga y además yo soy muchas veces de empezar a hablar e improviso e improviso cosas que no tengo que decir sabes de repente me pongo un jardín hablando de la tortilla sin cebolla ostras ahí tuviste amenazas no hay gran debate ya hubo un señor que se levantó yo pensé que iba a pegarme pero no iba a hacer pis y le esperé ¿tú qué dices con cebolla o sin cebolla? yo sin cebolla y mira últimamente estoy diciendo pero con excepciones porque he probado la tortilla con cebolla pero muy picada claro que no tú no la muerdes sino muy picada muy disuelta muy diluida y ahí te la compro bueno pero a ti te gusta la tortilla seca ¿no? un poquito no a mí me gusta de todas las maneras es que la tortilla aunque no tenga cebolla me gusta de todas las maneras con chorizo sin chorizo con queso sin queso ¿has llegado a probar la tortilla vegana alguna vez? no tengo una amiga vegana que pues lo de siempre pues igual que yo le hago no 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 para nada simplemente sustituyen el huevo por bueno lo hacen con masa con harina y demás y queda una tortilla muy 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 esponjosa muy muy sólida y el sabor es lo bueno que tienes que es distinto entonces te estás comiendo una tortilla totalmente nueva te recomiendo que la pruebes un día vale cuidado la tortilla vegana eh yo es que a mí me gusta cuando la tortilla me gusta que sea recia sabes que tenga presencia esta tortilla que te saluda que te dice aquí estoy yo vale vale una tortilla con señorío ¿no? con señorío sí nunca la hubiera probado si no tuviera una amiga vegana también te lo digo eh o sea no me dio por investigar nada más y nada pues ahí se acaba el debate cuando te pregunten ya con cebolla o sin cebolla dices vegana y abres un debate hostia pero es muy bueno me lo voy a apuntar no 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 vegana sin cebolla además ya a la venga al río con cebolla o sin cebolla vegana la gente se queda hostia que existía Dani tío yo llevo toda la vida en esto tío y aún me gusta sorprenderme siendo fan de gente tío en tu caso ya sabes que soy fan de lo que haces porque lo haces bien tío considero que lo estás haciendo bien a mí me encanta cuando en comedia irrumpe alguien que está haciendo las cosas guays tío y entonces te quiero dar la enhorabuena por eso no es no es un peloteo ni nada ya sabes que es simplemente decirte tío lo estás haciendo bien muchas gracias esto más que una pregunta es un es un para dejarte ahí en medio de no sé qué decir no no muchas gracias porque es que viniendo de ti pues más todavía sabes que me lo diga yo que sé el vecino y me pille oye muy bien eh bueno pues gracias pero muy agradecido con tu con tu comentario pero que me lo diga alguien como tú que lleva años pues es el por dos se agradece tío de verdad pero es verdad tío que es que ya llega una edad tío en la que te cuesta que te sorprendan claro y más en la profesión que llevas mamando toda la vida entonces me gustó mucho tío una pregunta no sé si te la harán mucho esta pero en los vídeos te los estás editando tú si me lo preguntan y no sé por qué porque están jodidamente bien editados tío pues los edito yo desde el principio hasta ahora pues si no es que la gente lo preguntará porque no es que la gente dude pero es como en plan oye tío eres gracioso y encima montas bien los vídeos cabrón pero es que yo aprendí hace muchos años con Vine que yo era Viner y entonces ostras Vine duró muy poco pero fue la precuela de todo esto si yo empecé en Vine junto con todos los que ahora mismo están aquí conmigo ¿no? y había que montar vídeos en 6 segundos 6 con 5 yo supe aprovechar los 0 con 5 claro claro te hiciste un maestro del corta claro pero yo suelto el sonido lo monto por encima tal no sé qué para que parezca bien muy bien tío pues nada era una curiosidad que bueno me alegro de que te lo pregunten porque eso es bueno eso es que sorprende el nivel de montaje yo es verdad que he visto algunos vídeos tuyos que he dicho hostia sea profesional quien haya detrás del montaje o no ahí hay un buen ratito ¿eh? sí sí hay horas a veces hay horas pero por eso te digo tío la comedia es tan 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 infinita que también tío cuenta como como recurso cómico saber montar bien un vídeo sí porque es que como la comedia es tan pa 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 pues entonces si lo conviertes en muy dinámico o sea si tú haces una pausa en un chiste puede quedar muy bien pero es que hay que saber hacer la pausa y dónde la pausa entonces el resto si va pa 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 picadito es como ¡guau! pues por eso tío a día de hoy eres un cómico tradicional y un cómico digital y eso oye para los tiempos que corren es un buen logro ¿eh? ya me he hecho showman y me he hecho influencer toda la vez pues ya está tío pues todo lo que venga hay que recibirlo con alegría y ya está y bueno tú sabes que tengo que preguntarte porque justo entré en la videollamada y estabais off the record hablando de que tú no has fumado nunca en general he probado el fumeteo pero yo así fumar el continuo no yo tenía un amigo que me dijo mira para ser chulo tienes que fumar y dije yo pues yo quiero ser chulo y me dijo no yo no quiero ser chulo efectivamente yo no le dije yo quiero ser chulo y entonces me dijo pues vamos a ir a unos soportales que es como muy mítico te vas a un soportal a que no te vea todo el mundo fumar y me puso Gold Coast Gold Coast azul me acordaré siempre es que eso no es para ser chulo ya eso ya va a ser un cadáver a mí me pareció horrible aquello el más chulo del cementerio tío Gold Coast vaya tela bueno no solemos decir aquí muchas marcas pero ay perdón es que creo que no no digo pero esto estará extinto ya esto es como hablar de Franco esto yo creo que que ya nada no o sea nosotros aquí ya sabes que estamos con smoking a tope o sea la verdad que son unos papeles que tarde o temprano habrán pasado por tu mano alguna vez te habrán pedido papel en la vida sí 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 claro que yo bueno yo en mi mundo de incertidumbre yo claro yo yo pensaba cuando yo empecé todo esto yo era joven vale no como ahora tenía pelazos y me decían no a ti es papel y no todo tijera tal sabes la mítica pluma y luego me empecé a dar cuenta de que era papel de fumar que claro hubo una transición en la que el que tenía papel era para hacerse porros pero ahora no ahora te encuentras a gente con papel y con tabaco de liar haciéndose un pito y yo viví esa transición de el que tiene un cigarro envuelto en papel es porque es porro pero ahora no y viví esa cosa de ¿es porro o es cigarro? no es cigarro ah vale 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 sí sí eso ha pasado muchísimo pero bueno yo imagino que mucha gente porque bueno tú estás interpretando a fin de cuentas un personaje claro en tus espectáculos y en tu opinión hay algo de ti ahí por supuesto pero claro hay un personaje que es un empanadete que se está enterando de todo bueno yo soy muy empanado yo para un bolo me pillé un tren desde Asturias a Madrid para dos meses después y yo todo tranquilo bueno pero eso nos ha pasado a todos para mí me pasa mucho yo como viajo constantemente con la profesión yo a veces digo ahí va este billete no es para ahora eso me ha pasado muchas veces y de plantarte de haber dos aeropuertos y plantarte en el otro también esto me ha pasado también pero bueno pero que eso es muy normal cuando empiezas a viajar también mucho y demás yo el que coge un tren al año no se equivoca pues tiene el billete enmarcado ahí en la pared como diciendo me toca viajar claro lo que pasa que yo ya me bajaba mucho pero me sigue pasando yo me tengo que concentrar mucho para hacer las cosas bien te pregunta gente porque bueno a veces compartes muchos privados que a mí me gusta porque a mí me encanta también compartir en Instagram y demás algunos privados que te llegan a mí me llega una cosa que flipas y a ti te llegará también de todo alguien te pregunta si porque la gente siempre te pregunta si te drogas realmente me pasó una vez que bueno yo no sé si lo puedo decir si no lo cortas ¿vale? me pasó una vez que yo estaba grabándome un story y me cayó un moco pero que me cayó un moco seco y entonces una chica me dijo me dio mucha vergüenza estaba empezando ahora ya no ahora salgo con un moco y dejo el moco pero al principio no mientras me dijo una chica lo has borrado ¿no? y yo lo borré todo vergonzoso que me dijo este story se va a llamar el moco que colgó y entonces yo lo vi ¿dónde sale un moco? analizando ahí en plan de equipo de investigación ¿dónde está mi moco? lo encontré borré ese story y dije mira no tiene contexto la historia pero me la suda y una chica me dijo lo has borrado ¿no? y yo sí es que me da vergüenza y dice normal es que drogarse está mal y yo pero ¿qué drogarse? era un moco y dice no eso es que se te quedó seco y se te cayó y yo bueno yo lo siento no entiendo de estas cosas puede ser pero pero ellas sienten día ellas sienten día sí yo le dije perdona pero eso es un moco de momento eso es un moco no nos damos cuenta cuando compartimos con tanta gente anónima a veces yo llego a subir alguna historia normal y corriente y te dicen pero mira lo que está pasando atrás y yo yo no me he enterado ¿sabes? y te dicen mira atrás la señora esta del abrigo amarillo como te está mirando y yo yo no yo subí a la historia además yo soy yo no he revisado una historia en mi vida Dani tío yo yo soy de los que además yo creé afición porque cuando yo descubrí las historias de Instagram allá por yo que sé año descubrí que se podían subir 100 al día y entonces yo me diferencié mucho con la historia de yo empezaba a subir 70, 80 historias al día y mucha gente se quejaba y yo decía oye no, no, no tú no pinches y ya está yo no te obligo pero luego me empecé a escribir mucha gente diciendo Jaime me acuesto cada noche viendo tus 70 historias como último ejercicio del día y me enganché a esto de no parar entonces yo soy una metalleta de historia yo subo historias yo siempre lo he dicho el día que me quieras matar me encuentran en 5 minutos tío yo aquí estoy en el parque de atracciones aquí y luego 2 minutos después aquí en la montaña rusa de Batman bueno, ahora hemos venido aquí a la cafetería Mauricio a tomar y digo me mata el que quiera en 2 minutos lo localiza fácil por suerte no se da sí, sí, no se da el caso porque yo claro yo muchas veces soy consciente de comparto historias sin pensar como pensando que nadie va a verlas ya eso me pasa a mí también tío claro y luego te dicen oye que hay no sé cuántas mil personas que acaban de verte esto tío ahí va eso me pasa a mí en mi casa tal o en mi calle o entrando a mi portal y cosas así y la gente no suba eso tío que la gente va a saber dónde vives a mí un tipo me mandó una vez por Instagram un tipo además con cuenta nueva sin foto qué cosa me puso mi nombre de calle y mi número y digo ahí va y esto dice nada para que sepas lo fácil que es encontrarte y luego me pone oye pero que yo no voy a mal rollo solo te lo pongo y digo sí, sí das mal rollo das mal rollo decirme toda mi dirección con una cuenta nueva sin foto para nada para nada no, me quedas súper tranquilo me quedábamos pero en fin nada, nada cosas que no me ha pasado nada a día de hoy esperemos que no pase nada pero váyate a veces lo que es compartir el día a día pero bueno yo qué sé al final quien quiere encontrarte te encuentra sí, yo creo que sí que es fácil bueno, al fin y al cabo sí, ya está y a ti bueno, te hemos encontrado de verdad para este programa de hoy que ya se está acabando afortunada y lamentablemente siempre lo digo ay, que bien me lo estaba pasando ah, se acabó ay, que mal le estaba pasando pues mira, se acabó bueno, pero dejas la chichilla para escuchar el siguiente son pequeñas píldoras de alegría yo, las que me han dado también si me dicen que el programa tiene que durar hora y cuarto yo me lo hago pero a mí me dijeron 15 minutitos que sea una cosa liviana digo, pues mira mejor en formatos pequeños tío, que la gente también te conozca un poquito más que sigas con tu libreta para arriba y para abajo que por cierto me has dicho que solo tienes dos libretas sí, una para los vídeos que la pobre está ya machacadísima o sea, la tengo rota y luego otra para los shows que diferencio la de los shows a esta ya sabes yo te dejo una idea de negocio o no pero cuando la llenes tanto la de los vídeos como la del directo yo la subastaría ya, sortee la primera la de estamos probando que era como las pruebas del show la sortee bien, haces bien y eso es hoy un momento para colaborar también con ONGs y demás porque siempre es un buen momento ahí para que tu libreta pues esté ahí activa pero eso es una idea que te doy y si no quieres ONG y nada da igual a este millonario a Ebay y a que puje la gente a ver cuánto te quiere la gente hay una empresa que era de esto de puja de cosas de los famosos yo pensé ¿quién va a querer pujar con mi libreta? bueno, cuidado cuidado si la vendes con todas las mierdas que has llegado a escribir la gente a lo mejor quiere meterse en tu cabeza un tiempo aunque es verdad que quien puje mucho dinero por eso es el mismo que te manda el mensaje a la dirección hostia pero aquí hay muchas cosas hay cosas de antes de hacer vídeos incluso de comprar pan tal no sé qué harina bueno cuidado alguien muy fan podría llegar a querer esto así que no lo desprecies bueno y nada tío siguen los éxitos siguen los éxitos tío nos vemos además en Murcia tú y yo dentro de un par de semanas que vas a estar por allí en el cine Tader pues ahora veremos una tortilla vegana ¿no? pues tío mi amiga seguramente venga así que ya veremos que plan a lo mejor te la llevo allí un tupper te llevo un tupper con la tortilla entera o con un pincho y te digo a la toma disfruta pues encantado y ya en directo abres el debate pero sí tío con ganas de verte porque es verdad que desde verano pero nos vemos pero bueno nos tenemos vigiladillos y esto es lo bueno tío yo con ver que a la gente le va bien y es feliz ya nos veremos en persona cuando toque esto mientras tanto pues bueno aprovechamos este siglo para comunicarnos como sea joder muy guay y ya me contarás y me dirás y me dirás tu opinión profesional te la daré te la daré sí pero también voy como público a divertirme sí 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 te daré la profesional pero también te daré la de espectador que yo voy yo voy muchísimo a consumir siempre cultura y en este caso diré he venido no he venido aquí en el ojo clínico he venido a pasármelo bien vale vale eso es lo mejor así que tío muchas gracias por estar aquí te tengo que hacer la cancioncilla de rigor que hago vale en la primera temporada me hacía un trap hasta que me di cuenta que no tenía gracia en la segunda temporada hacía un Joaquín Sabina que estuvo bastante bien y ahora hago unas canciones estilo una cantante que se llama Grex que se improvisó unas canciones de lo que le ha pasado en el día y ¿de qué? ¿unas canciones de qué? ella se improvisó unas canciones de lo que le ha pasado en el día ah vale entendí de lo que es la masonería yo ¿cómo? tú has entendido lo que has querido ahí tranquilamente lo que te ha pedido el cuerpo imagínate la cantante masona que se hizo famosa en Instagram gustando lo que es la masonería es una chica tiene un estilo muy propio y todos los días pues yo que sé la chica coge así como que diciendo yo que si yo tome lo improviso pues yo